Ahorita nos encontramos en el antiguo edificio del Correo del Ecuador. Así luce también por dentro la alcaldía. Es un monumento a la independencia de Guayaquil. Tienen una gran variedad hasta de katana. Tenemos acá justo detrás un templo budista. Enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta edificación que vemos acá justo es la catedral de acá de Guayaquil. Y de aquel lado tenemos el parque de las iguanas, el famoso parque de las iguanas. Y de esta manera luce del lado de enfrente. Bueno, por acá hay mucho tráfico, pero ahí medio se puede apreciar un poco como es. Es muy bonita, tiene muchos detalles. Un dato curioso es que originalmente la catedral estaba ubicada en el barrio Las Peñas, una zona que queda a pocos minutos de aquí, que fue donde nació la ciudad. Estaba hecha en madera y por eso un incendio la destruyó en 1692, al igual que otras construcciones de esa época. Lo que llevó a redificarla con un estilo neogótico en pleno centro de la ciudad, con materiales más resistentes como el cemento, que es como la conocemos hoy. El parque de las iguanas realmente se llama Parque Seminario. Y miren, acá conseguimos un par de iguanas fuera del parque. Están chiquitas porque hay otras que son inmensas. ¡Qué peculiares! Esta edificación que tenemos acá es la Biblioteca Nacional y el Museo. Aprovechando la nueva adquisición. Sí. De verdad que valió el dólar que se costó. Ahorita nos encontramos en el antiguo edificio del Correos del Ecuador. Incluso acá detrás tenemos todos los casilleros que son muchísimos. Sí, y están bastante antiguos. Yo creo que ya no deben ni siquiera abrir muchos porque deben estar bien sellados ya. Sí, pero acá nos comenta la producción que todavía los utilizan. O sea, todavía hay personas que meten ahí cartas, no sabemos si realmente llegan a algún lugar. Pero bueno, hay personas que siguen teniendo esa tradición por alguna razón. Pero miren, son de verdad súper antiguos. Tienen algunas cerraduras así como más actuales, otras unas cerraduras un poco más antiguas. Pero bueno, lo importante es que aún siguen ahí. Otros ya los han medio dañado, incluso ya se puede ver para adentro. Ah, miren amigos, incluso hay franquicias como de Prati que tienen sus propios casilleros. Y esta sí se ve que la están usando porque está como nuevecita. Sí, está pulida. Y por supuesto, ahorita está cerrado, pero si vemos un poco por el vidrio podemos notar la cantidad de casilleros que hay todavía para adentro. Hay muchísimos pasillos. Sí, puede que nos veamos todos descuidados y entretenidos explorando el centro como todo un turista con la cámara en la mano. Pero la realidad es que andamos atentos a cada persona que tenemos a los alrededores. Ya que hace unas semanas atrás, Guayaquil entró en el ranking como una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo según la ONG. Y aunque esta noticia sea considerada como exagerada para algunos, la realidad es que no podemos dejar de salir a conocer por la inseguridad que se vive. Por supuesto, siempre tomando nuestras precauciones como el no cargar cosas de mucho valor para evitar llamar la atención de aquellos que le gusta lo ajeno. Y una recomendación es que si vienes de turista, trates de andar con un local que te acompañe y guíe. Eso que vemos allí es una de las estaciones del Metrovía. Ahorita nos encontramos en todo el frente de la Universidad de las Artes. Está súper bonito, demasiado majestuosa la estructura. Sí, de verdad que está hermosa. Y al lado está también la alcaldía que también está muy bonita. Sí, está justo allá. Pero esta está así muy imponente, ese tono blanco con esos detallitos así en grises. Y el techo así de cristal está hermoso. Y acá tenemos una estatua que se llama La Fortaleza, que es una mujer como con un león. ¡Wow! Está muy imponente de verdad. Y puedes entrar por acá y salir por el otro lado que ya es casi el malecón. Y esta otra edificación más increíble todavía creo es la alcaldía. Claro, este predomina más porque es blanco, resalta más. Pero este acá en gris con esos detalles en blanco también muy bonito. De verdad que está hermoso. Anteriormente a que funcionaba era la gobernación. Y acá tenemos una estatua inmensa de Antonio y José de Sucre. Pero miren esos balcones qué imponentes. Estos ventanales están de verdad que muy bonitos, increíbles. Y este monumento que tenemos acá atrás es un monumento a la independencia de Guayaquil. Y podemos ver todos los próceres de la independencia. Y miren el techo. Primero lo alto y segundo los detalles. Así luce también por dentro la alcaldía. No, es que esto es muy bonito. Aquí funcionan muchas oficinas de diferentes temas. Pero en general la estructura está impresionante. Esto que tenemos acá atrás es la Torre Morisca. O comúnmente ha llamado también la Torre del Reloj. Y mide unos 23 metros de altura. Y se puede ingresar pero en estos momentos está cerrado. Ahorita que vamos a entrar a una tienda china que se llama American Yang. Es muy conocida acá en esta zona. Vende de todo un poco, decoración en general. Un poco pequeña pero tiene gran variedad de estos cosas. Sí, cosas que ni siquiera sé que son. Sí, particulares. ¿Qué es eso? Ah, claro. Y con la otra agarte golpecitos, exacto. Interesante. Pero miren, tienen una gran variedad hasta de katana. Qué particular, miren todo eso. Son diferentes tamaños y colores. Y hay unas bastante baratas, miren. 17 dólares obviamente son decorativas. Pero están bien, parece que costarán más. Aquí hay un paragüita de estos chinos, miren. Chiquitico. Sí, para fiestas está bonito, ¿no? Sí, o para un disfraz también está bueno. Es como para un niño porque está pequeñito. Sí. Hay unos más grandes, miren de acá. También bonitos. Tienen ollas, diferentes utensilios de cocina, miren. Sartenes. Estos los utilizan mucho para presentar los sushis y demás en restaurantes así un poco fancies. Siempre los había visto que los utilizaban pero no sabía dónde los vendían. Y bueno, este es el precio promedio. Este es el envase donde entregan las yoshas. Que es muy conocida también esta comida en esas zonas del mundo. Que para los que no sepan es una comida que se hace a base de una masita y se cocina al vapor. Y miren, aquí conseguimos un traje típico chino. Y aquí está un poco esto también. Ah, miren. Se ve bastante bonito. Y se ve como mucho más elegante de lo que parece, ¿no? Sí, y la tela se hace como dura. Por supuesto, venden las conocidas estatuillas de budas y demás. También este tipo de decoración. Que hacen unos sonidos bastante bonitos. Tienen de todo. El lugar es pequeño pero tienen demasiada variedad. Por lo menos miren este dragón gigante. Vale 680 dólares. Está súper bonito. Tiene demasiados detalles. Y bueno, yo conseguí esto por acá. Que creo que me lo voy a llevar porque el calor aquí está un poco fuerte. Para cubrirte del sol. Para los chaparrones de pito está perfecto. Ideal. No te vas a mojar pero nadita. También tienen estatuillas así bien chiquititas. Y los precios, bueno, varían. Por lo menos este dice que vale 22. Este dice que vale casi 6. Este vale 3.50. Y así va. Miren, hasta billetes falsos venden. Este está increíble. Este de 100 dólares así dorado está muy bonito. Este es una paca de... Sí, billetes de 10 mil dólares. Y bueno, ahorita nos acaban de comentar un dato bastante curioso sobre estos gaticos. Si mueven la mano izquierda o si son para mover la mano izquierda es para atraer la felicidad. Y si son para mover la mano derecha es para atraer el dinero. Están bastante chéveritos, están muy bonitos. Parecen incluso una caricatura. Y para completar esta experiencia oriental vamos a un templo budista que se encuentra a unos 12 minutos del centro en auto. Sí, nosotros tampoco sabíamos que existía algo así dentro de Guayaquil. Amigos, ahorita nos encontramos en la Ciudadela de la Garzota y tenemos acá justo detrás un templo budista. Sí, enorme. Grandísimo. Miren, este se llama por lo menos Templo Yuan en Ecuador. Yuan Hen. Y nos conseguimos justamente abierto. Está súper bonito. Miren eso. No vamos a entrar porque obviamente no creo que se pueda. No tenemos nada que ver con esas religiones. Pero bueno, ahí lo tienen. Está increíble, está precioso. Impresionante porque de verdad quizás en la cámara se vea pequeño pero está enorme. Son como 4 o 5 pisos. Sí, y es toda la cuadra. O sea, desde aquí hasta la otra calle. Y justo enfrente tenemos esta plaza que es parte del templo. Entonces sí, es toda esta manzana completa de ellos. Y miren, algo curioso que las tejas cada huequito tiene como especie de un dragón. No sé si lo pueden apreciar allí. Acá en las puertas hay como especie de un logo. Que a mí me dio curiosidad porque justo en el medio está como el símbolo nazi. Pero nos comentan que no, que este símbolo antiguamente pertenecía a los budistas. Pero los nazis lo optaron también. Y nos acabamos de dar cuenta que acá afuera también tienen como el horario de las actividades que acá puedes hacer. Tienen tai chi, estudio de budismo y clases de mandarín. Amigos, nos encontramos aquí en una plaza intentando volar el dron. Pero miren, ya esto nos ha pasado varias veces aquí en Guayaquil. Y es que hay muchas zonas no autorizadas. O sea, ni siquiera puedes pedir permiso para volarlo. Entonces creo que me pareció como interesante mencionárselos. Por si alguno de ustedes viene como turista o demás y piensa traerse el dron. Sepa que no puede volarlo en cualquier lugar. Y esto no es porque no hay señal, no hay satélite, ni nada por el estilo. Porque como ven tenemos 21 satélites. Tenemos la señal full. Estamos súper bien. Pero sí, básicamente no autorizado. Y si le damos acá, acá nos indica que la anoramia ni siquiera puede despegar y aterrizar desbloqueándola. O sea, con autorización. Entonces bueno, ahí les doy ese lático.